Hola chicas y chicos, hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a hacer un shake. Lo primero que vamos a hacer es coger un plátano y lo vamos a pelar. También puede ser una banana. Una vez pelado, vamos a quitarle las partes negras, las partes feas y lo troceamos con ayuda de un cuchillo. A medida que lo vamos cortando, lo vamos poniendo en un vaso para batidora. A continuación, echamos dos o tres cucharadas de cacao en polvo, cacao soluble, a un vaso de leche templadita. Meterlo medio minuto en el microondas. Y removemos bien. Incorporamos al plátano nuestra bebida de cacao, no voy a decir marcas. Y incorporamos también los culos que nos queden, todo el colacao que se haya ido al fondo. También podemos echarle unas chips de chocolate, aunque esto es opcional. Y a continuación vamos a batir con una batidora. Una vez ya esté todo batido, comprobad que no hay ningún cacho. Remover un poco con una cucharilla y servir en vasos. Remover un poco con una cucharilla y servir en vasos. A continuación, al vaso le podemos añadir unas chips de chocolate y también le vamos a añadir unas tajitas. Esta bebida se puede tomar tanto templada, como está en este momento, como dejar fría. Pero no olvidéis nunca remover antes de servir. Y ya nada más. Ahora toca disfrutar.